Hola amigos, les voy a enseñar mis figuras de Triki. Esta es... Espérame, espérame. Ahora sí. La de... ¿Cómo se llama? La del pinche Triki, este güey. La de la máscara, el de máscara. Y el Triki sin máscara, que este tiene armas, o sea, este lo hizo mi primo, el de con máscara, y yo hice este, o sea, el de Andes. Bueno, adiós, me dejen un like.